Hay lugares en el mundo que te sorprenden. Otros te enamoran. 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 Y donde un paseo te puede sorprender, como nunca lo imaginabas. Y si, hay un lugar que lo tiene todo. Tequisquiapan es un lugar donde el amor se une para siempre. Ven y vive todo lo que Tequisquiapan tiene para ti.